¡Gloriosas! Hoy vamos a hablar de cómo usar un léxico. Un léxico es un diccionario en otros términos, pero es un diccionario más avanzado, más destacado, más completo. Ahora, el título del léxico que les entregué dice Diccionario, de Luis Alonso Schoquel. Y voy a compartir mi pantalla. Y estamos hablando de este diccionario, Luis Alonso Schoquel. Y dice Diccionario. No sé por qué escogieron Diccionario porque es un léxico, pero bueno, no importa. Esto es el mejor recurso que yo conozco que existe en español para poder hacer una investigación exhaustiva de una palabra en hebreo. ¿Ok? Entonces, esto es un recurso extremadamente valioso y especial. Muy, un trabajo excelente, impresionante. De un hombre que ya falleció, creo que en el 98, pero que hizo un gran trabajo para nosotros. Estoy casi seguro que fue católico romano. Entonces, a propósito, quiero decir que, hablando de esto, uno de los problemas que vemos en el mundo académico del estudio más avanzado de la Biblia, estudios como esto, llegando a la profundidad máxima del estudio de las lenguas originales, de la crítica textual, de todo esto, El problema que veo y que otros ven es que, en el mundo evangélico, muchos no están haciendo esto. Sino que está saliendo del mundo de los liberales, cristianos liberales, o de los católicos, o cosas así. Y los más conservadores, cristianos, evangélicos, desafortunadamente, no están invirtiendo tiempo y recursos en este tipo de trabajo. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar esto. Ahora, el tema de hoy es cómo usar este léxico. Vamos a ver otras opciones más fáciles de usar, pero ninguna va a llegar a la profundidad, la excelencia exhaustiva que tiene este recurso. Ahora, eso dicho, vamos a mirar este, cómo usar esto. Y quiero empezar con una sugerencia. El español de este libro es muy avanzado para mí. Supongo que va a ser para algunos de ustedes. Por ejemplo, la introducción usa muchas palabras que a veces no conozco. Es un sintaxis muy avanzado. No sé. También encuentro en el diccionario mismo, en las definiciones que da, muchas glosas que ni siquiera he visto en mi vida, palabras en español, montones. Y puede ser que viene de España, y más que nada es que mi español no es muy avanzado. Así que, para algunos de ustedes que tienen el español como segunda lengua, van a tener que usar un diccionario, yo sugiero, al lado de esto, ¿no? Para entender lo que significan las palabras en español. Sugiero a todos leer, no tienen que hacerlo hoy o mañana, pero en un día en el futuro leer la introducción será un poco interesante. Tal vez aprenderán algunas cositas. Hay mucha información aquí y términos que tal vez no conocerán, términos técnicos. Pero está bien, hay cosas que sí pueden entender. Ahora, la otra cosa que quiero destacar es que este libro, aunque no se ve, se ve como fue escaneado y que no se puede hacer búsquedas de palabras. Pero sí se puede. Se puede hacer búsquedas de palabras si estás abriendo esto en el lector de PDF de Adobe. ¿Ok? El estándar. Que es gratis. Sí podemos hacer búsquedas de palabras en español. Esto va a venir en el futuro como algo útil. Ya les enseñaré. ¿Ok? La otra cosa que deberían saber es que después de página 809. ¿Ok? Si vamos a 809. Y esto salió al revés. No sé por qué. Es la única página que he visto que salió así. Dice onomástica. Esto es un, yo diría como un índice de nombres. Entonces, después de 809 comienza de nuevo en orden alfabético, comenzando con Aleph, con puros nombres en hebreo. Esto es importante porque si piensas que estás buscando una palabra en Tav, esto me pasó a mí. En una palabra que comienza con Tav, que es la última letra en el alfabeto. Puedes pensar que, ah, debo ir hasta lo último de este libro. Pero vas a, te vas a confundir demasiado viendo cosas que no tienen nada que ver. Puros nombres. ¿Ok? También hay un, otra sección aquí al final que tiene español y palabras en hebreo. ¿Ok? Nada de eso es importante para nosotros. Nosotros queremos la otra parte. ¿Ok? De página 1 hasta 809. ¿Ok? Ahora, vamos a leer uno juntos y ver ejemplos de cómo leer esto. Cómo utilizar esto. La primera palabra que queremos ver juntos es EVEN. EVEN, que es piedra. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de hacer esto, la búsqueda. Yo puedo buscar así manualmente, poco a poco, yendo página por página, y esto tarda en cargar. A veces haces clic y luego tarda. Ya están viendo, y luego estoy haciendo muchos cliques, y luego ya no va muy rápido. Ok. Voy a bajar un poco más. Bueno, todo, podemos hacer esto. O, podemos hacer una búsqueda de palabras. Si sabemos la glosa más básica de esta palabra, pero queremos profundizarnos más en este estudio, podemos buscar la glosa de esa palabra y tal vez nos va a ayudar. Vamos a ver si nos ayuda en este caso. Voy a usar control F, ¿ok? Para hacer una búsqueda de palabras. Ok. Control F es para find en inglés. No sé si la versión en español es otra cosa. Tal vez sea... Control B. Ah. Control B. Búsqueda. Gracias. Ok. Entonces, voy a escribir piedra. Y esto va a trabajar. Ok. Y me va a mostrar la primera. Ok. Esto no se ve como una entrada en el diccionario. Entonces voy a seguir. Ok. Al próximo. No, tampoco. Al próximo. Ok. Ya estamos llegando. Esto dice Aviv. No es lo que busco todavía. Solo por casualidad tiene esa... Ok. A ver si es... Ah, mira. Aquí dice Evan. Veo Evan. Entonces ya puedo cerrar esto. Eso me ayudó. Me ahorró mucho tiempo. Y ya veo que está en página 29. Ahora puedo mover esto. Que demora mucho. Ahí, ahí, ahí. Computadora. Vamos. Tú puedes. Puedes. Puedes cerrar algunas cositas aquí. Dar más potencia a mi... A mi compu. Ok. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No quiero responder mucho. Ok. Ya estamos. Evan. Ahora, la primera parte es donde comienza aquí, ¿no? Tenemos la palabra. Y luego aquí dice el género femenino. Y luego nos da... La primera cosa que nos da es esencialmente todas las formas en que puede aparecer en la Biblia. Entonces, tenemos el estado constructo. Ok. Bueno, primero aquí. Esta es la forma pausal que se puede encontrar a veces. Ah, ven. Y luego el estado constructo. Todo esto es con abreviaturas. Las abreviaturas que usa este libro. Hay un índice en la introducción que te da todo. Pero algunos son muy obvios, ¿no? Estado constructo es even. Igual. Ok. Muy bien. Constructo con sufijo. Oh, perdón. Con sufijo. Even con sufijo. Ok. Sería avno. Y luego plural. Avanim. Constructo. Avne. Y luego con sufijo. El plural con sufijo. Están hablando. Y etc. Ok. Eso no es tan importante. A veces nos puede ayudar. Pero esto no es tan importante. Lo importante es lo que sigue en cursiva. Ok. Piedra, pedrusco, canto, guijarro, que no conozco, pedrería, que no conozco, gema, sí conozco, pedrisco, no tampoco conozco, lápida, plomada, pesa. Ok. Entonces, tiene el rango de significado aquí. Y algunas palabras pueden tener 20, 30, 40 palabras ahí. Pero eso nos está dando el espectro de todo significado que podría tener en el uso bíblico. Ok. Porque el significado de una palabra es el sumo de todos los contextos en que aparece. Ok. El sumo de todos los contextos en que aparece. Y eso es importante cuando lleguemos a hacer nuestro propio estudio léxico. Ahora, después de darnos el rango de significado aquí, luego comienza con cosas más específicas. El significado número uno es lo que nos dan como el significado más básico y normalmente es el significado más común en que se encuentra. Ok. Entonces, en estado natural, piedra. Ok. Entonces, esta categoría nos da dos cosas. A y B. Ok. Y luego, después de darnos piedra, nos da ejemplos bíblicos. Ok. Entonces, si quisiéramos ver este primer ejemplo, podríamos ir a Paratext. Génesis 28, 11. Y aquí tendríamos. Entonces, llegaba a un cierto lugar y durmió allí porque ya, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Ok. Y podemos ver aquí en Paratext que tomó de las piedras, aquí está, me avné, de las piedras del lugar. Ok. Me avné. Y cuando yo pongo mi cursor sobre esta palabra en Paratext, ¿qué ven? Ven abajo. Y no lo puedo señalar con el cursor porque lo tengo que dejar ahí para enseñar. Pero abajo en azul. Ven, min más even. Ok. Entonces, eso nos da inmediatamente los dos elementos de esa palabra y podemos confirmar que sí. Está hablando de even ahí. Ok. Entonces, podríamos ir analizando cada instante de esto para ver ejemplos, que también es un buen trabajo hacer. Y luego, nos da ejemplos, un ejemplo aquí. Bueno, más específicamente, gal, si es gal más, y luego, si ven que es este guión, ¿ok? Si sale este guión después de una palabra en la definición o en la entrada del léxico, esto significa que es implícito que even viene después. Ok. Porque even es lo que estamos discutiendo en este artículo. Entonces, esto nos está diciendo, si viene gal con even después, es un montón de piedras, ¿ok? Porque gal es un montón en hebreo. Y nos está diciendo aquí que muchas veces gal puede ir con even. Pueden ir juntos como par. También aquí nos da sacal, min, y luego even. Ok. Es una frase que nos está diciendo, entonces, nos está diciendo que sacal en piel, más min, más even. Esta frase significa, significa desempedrar, descantar, despedregar. Y un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Isaías 62, 10. Ok. Allanad, allanad la calzada, quitar las piedras. Ok. A ver. Aquí está. Sacalú, me even. Sacalú, me even. Ok. Entonces, exactamente que nos dijo aquí. Si este verbo en piel, más min, más even viene allí. Y min está, 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 este, encrustado, ¿no? Está, como prefijo aquí. Entonces, significa, quitar las piedras o desempedrar. A ver qué dicen aquí. NBI. Quítenle todas las piedras. Límpienla de piedras. Tres, tres versiones. Entonces, ¿cómo sé que esto está en piel? Bueno. Esto me dice en paratext inmediatamente. Ok. Si no estoy seguro por las vocales que tiene, pueden ver allí abajo en el análisis, aunque tiene cosas en inglés como clear, verb. Ok. Pero después de verb, verbo, ven en, en, este, verde, P, I, para piel. Ok. Eso nos da cuál, cuál de las conjugaciones es. Ok. Todo eso es, es extra. Entonces, aquí B tiene yacimiento, venero, filón, cantera, etc. Y luego, ejemplos. Vamos a mirar Deuteronomio 8, 9. Ok. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. De las rocas son de hierro, en sus piedras encontrarán hierro, y bueno, aquí ellos nos están diciendo que aquí sería algo de una cantera, o no sé. Ok. Interesante. Ahora, número dos. Material de construcción. Ok. Otra categoría, categoría. Por ejemplo, asociado con ladrillo. Le vená. Le vená. Ok. Entonces, eso nos ayuda a asociar, porque muchas veces para entender una palabra tenemos que ver, ok, con cuáles otras palabras se asocian, y con cuáles son sus antónimos, ok, lo que sería lo opuesto, o algo diferente. Y en este caso, nos están diciendo que en Salmo 102, 15, no es igual a polvo, a far, o a far, ok. Entonces, vamos a mirar cómo eso nos ayuda. Salmo 102, 15. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Ok. Entonces, esto es un, como los salmos suelen usar muchos paralelos, ok. Y es piedras y polvo están en paralelo aquí. Pero no son iguales, pero son asociados, ok. Entonces, por eso nos están indicando aquí que, aunque no es igual a polvo, está asociado con polvo, porque son semejantes, podríamos decir. Luego, con escombros, igual, ok. Estás usando esta señal de no igual, pero que está en paralelo. Luego, aquí en B, determinado por shelema, entera, no labrada, manpuesta. Ok. Entonces, eso está diciendo que, cuando está determinado por shelema, puede significar piedra entera, o algo para la construcción entera. Y tiene ejemplos. No podemos ver todos los ejemplos hoy, ¿no? Porque pronto nos acaba el tiempo haciendo todo esto. Ok. ¿Qué más? Gazit, ok. Entonces, aquí viene el guión antes de Gazit. Entonces, supongo que eso significa que Even Gazit significa sillares. Ok. Y esto sería un ejemplo de Primera de Reyes 531. ¿Cómo sé que es Primera de Reyes? Porque todo es muy abreviado en los léxicos. Y si el libro ya ha sido mencionado antes, no van a mencionarlo otra vez si es el mismo. Y solo van a poner esto. Ok. Ok. Vamos a probar mi teoría. Primera de Reyes 531. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Muchas piedras, muchas piedras. Mira. Entonces, aquí tenemos exactamente lo que pensábamos encontrar. Avne Gazit. Ok. Está en constructo plural. Avne Gazit. Y ellos dicen que aquí en el léxico dicen sillares. Bueno, yo no sé qué son sillares. Lo siento. Ustedes lo tendrán que entender porque saben el español mejor que yo. De cantería. Ok. Entonces, nos están dando otras frases donde puede aparecer Evan. Ok. Referida a la piedra angular. Isaías, etc. Ok. Muy exhaustivo, ¿no? Muy completo. Ok. Luego, podemos ver como arma. Ok. Otro uso de Evan. Para apedrear, lapidar. Ok. Tirar piedras para estropear un campo. Etcétera. Tiene ejemplos bíblicos. ¿Qué más tenemos? Vamos al otro lado de la página. Uso ornamental. Piedra preciosa. Pedrería. 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 Gema. Y... Entonces, aquí nos está dando el adjetivo precioso o preciosa. Ok. Ok. Yekara. Entonces, como viene el guión aquí, esto sería Eben Yekara, piedra preciosa y ejemplos. Ok. Jefetz, piedra idem. No sé qué es eso. Uso comercial. 5 pesa. Ok. Entonces, nos da ejemplos. Piedra de medida. Si viene con pa. Ok. Todo esto podemos mirar. Y luego, uso religioso y cultural. Ah, muy interesante. Ok. Eben Yisrael, título divino, roca. Ok. Dicen que Tzur es roca. Piedra de tropiezo. Ok. Sería Eben Negev. En Isaías 8.14. Que es igual a Tzur, que es como otra forma de hablar de piedra de tropiezo. Mich shol. Ok. Predicado o designación de ordinario despectiva de ídolos. Ok. Otros, estela conmemorativa, piedra de testimonio o de prueba. Uso profano. Ok. Ok. Meteorología. Granizo. Ok. Etcétera. Entonces, y luego uso figurado. Eso va a ser grande. Corazón de piedra, por ejemplo. Lev ha-even. Eso nos está dando que, nos está diciendo que, en hebreo, la frase será con el artículo. Corazón de la piedra, literalmente. Ok. Muy bien. Y el opuesto, nos está diciendo aquí, el opuesto de esto, de corazón de piedra, Lev ha-even, es corazón de bazar. Ok. No igual a bazar de carne. Ok. Frasiología nos está dando cómo se puede usar en diferentes frases como quedar petrificado. Ok. Creo que esto significa damam, ka y luego even. Ok. Ok. Sería su sangre como piedra. Ok. Su sangre era como piedra. Es decir, quedó petrificado. Vamos a ver cómo Éxodo 15, 16 hace esto. ¿Qué dice? Ah, es poesía, ¿no? Del canto de Moisés. Caiga sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo. Este pueblo que tú rescataste. Vamos a ver qué más dice la NBI. Quedarán mudos como piedras. Ajá. Muy bien. Que se queden como piedras. Ok. Y luego, ¿dónde está la frase aquí? En hebreo. Yidemu, ka yaven. Yidemu, ka yaven. Ok. Entonces, esto es de damam. Perdón, yo no lo entendí bien porque es un verbo poético que no aparece muchas veces. Y es parar o estar quieto, sin mover, como una piedra. Ok. Entonces nos da esa frase y otras aquí. Y sigue hasta la otra página. Vamos a ver qué más tiene. Notas. Y ya aquí termina. Ok. Eben. Es un sustantivo. Ejemplo de un sustantivo. Ahora, ¿ven qué riquezas de estudio tiene este diccionario? Y cómo el hebreo nos ha abierto esta mina de oro, ¿no? Yo diría que esto es una mina de oro. Totalmente. Hay un dicho muy famoso que mi profesor siempre nos compartía. Mi profesor de hebreo. El dicho era, entiérrate en un léxico y levántate en la presencia de Dios. Es decir que si nos enterramos, si nos metemos con profundidad en un léxico como esto, pronto veremos la presencia de Dios, ¿no? Porque hay conocimientos muy bonitos y sabiduría aquí y todo lo demás. Ok. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar un verbo ahora, no, digo, un sustantivo que no es común. Ok. Eben es obviamente bastante común, por eso esta entrada fue muy larga. Vamos a ver otro no común. Ok. Esto viene de un pasaje bastante famoso. Génesis 3, 16. Entonces vamos a imaginar que estamos traduciendo Génesis 3, 16. Y dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeses con dolor, ta, 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 tal. Ok. Lo que nos interesa es esta parte. Y tu deseo será para tu marido. Ok. Los chatinos recuerdan que tuvimos que hablar mucho de esto, ¿no? Porque es difícil. Porque aquí usa un verbo, una palabra que casi no aparece en la Biblia. Y por lo tanto, no tenemos muchas pistas del contexto para desarrollar el significado de esta palabra. Menos veces que aparece, menos seguridad tenemos de qué significa. Ok. Entonces, ¿cuál es la palabra? Es esta palabra aquí. Ok. Tu deseo. Texukatej. Texukatej. Ok. Tu deseo. Ok. Aquí abajo en paratext pueden ver qué sería la forma léxica. Ok. Nos da la forma léxica en azul abajo que es texuka. Texukatej. Texukatej. Entonces, esa es la forma que queremos ver. No vamos a buscar. No vamos a buscar una forma que tenga este sufijo, obviamente. Tu deseo. Ok. Vamos a ver esa palabra. Ahora, ya sé, he hecho la búsqueda antemano. Es 807, página 807. Ok. Casi al final de todo. Aquí está. Ah, no, 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 no. No se está. Perdón. Espera. Texukatej. Aquí está. Ok. Así de cortito es la entrada para esta palabra. Tiene con sufijo. Ok. Entonces, ya vemos la versión que vimos en Génesis 3.16. Este viene de Génesis 4.7. La otra parte de Génesis donde aparece esta palabra. Y luego, solo hay una más, una evidencia más en Cantares. Cantares. Es que estuve viendo canteras y canteras con Evan y quería decir canteras, pero es Cantares. Gracias. Ok. Ansia, pasión, ganas. Ok. Tres opciones. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que los léxicos no son la palabra de Dios. No son infalibles. Y a veces tenemos que hacer nuestra propia investigación y nuestras propias deducciones. Y especialmente con palabras tan raras como esta, donde el autor del léxico puede estar adivinando tanto como nosotros. Tiene que poner algo en su léxico, pero no siempre es la respuesta infalible. Ok. Eso quiero mencionar. Ok. Aquí tiene un ejemplo, el ish del marido. Ok. Y luego Cantares. Y no sé exactamente a qué se refiere todo esto. Porque... Ah, por eso tiene punto y coma. Ok. Eso divide Génesis 3.16 con esto, aparte de 4.7 y luego Cantares. Ok. No está refiriendo a algo con el marido en 4.7. Ansia, pasión y ganas. Ok. Un rango un poco grande. Y luego aquí nos dice que en 4.7 son todas las veces que aparece esta palabra. Lo que no me gusta de este léxico es que no nos dice cuándo el autor ha puesto todas las citas bíblicas de la palabra que existen. Ok. Entonces, por ejemplo, si hay una palabra como halaj, que va para ser miles de veces en la Biblia, obviamente el autor no va a poner todos los ejemplos, cada cita bíblica donde aparece. No es posible. No tiene sentido. Entonces, esa entrada podría tener su marca de que no tiene todas las citas. Pero luego otros léxicos sí marcan cuando tiene todos. Y podemos decir, ah, ok, esto me ha dado todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento esta palabra. Pero este léxico no lo hace. Otros léxicos en inglés, si tienen todas, ponen una crucecita aquí, al lado de la palabra. Una crucecita. Ok. Solo para que sepan, si algunos de ustedes llegan a dominar el inglés o ya dominan el inglés, podrían acudir a esos léxicos y saber que esa crucecita, dice que todo está ahí. Yo sé que todo está aquí porque yo he estudiado esta palabra mil veces. Entonces, ahora, si vamos a Génesis 4, 7, vamos a ver qué nos da. Ok. El pecado está a la puerta con todo esto y a ti será su deseo. Y tú te enseñarás de él. ¿Qué dice NBI? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Dios habla hoy. El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Ok. Todos están tratando de traducir esta palabra, texukato, aquí. Ok. Y pueden ver una diferencia grande. Especialmente en la Reina Valera, 60. El pecado está a la puerta con todo esto y a ti será su deseo. Ok. Por lo menos, con la Reina Valera, 60, podemos hacer la conexión usando la palabra deseo. Con Génesis 3, 16. ¿No? Ambos usan deseo en la Reina Valera. Pero en NBI no usa la palabra deseo. Ya vieron. Y tampoco en Dios habla hoy. ¿Por qué? Bueno, vamos a buscar la última instancia. Que era Cantares 7, 11. ¿Qué dice? En inglés 7, 11. En inglés 7, 11. Ok. ¿Qué dice? Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. En NBI, yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Ok. Texukato. Aquí. A propósito. Cantar de los Cantares es el libro más difícil en hebreo de todos para traducir. Así que no se atreven como principiantes ni como avanzados a traducir o leer cantar de los Cantares. Entonces, te vas a desanimar muy pronto. Ok. O sea, mi esposa ni puede leer tres palabras sin tener que buscar algo. Porque es muy difícil. Yo soy de mi amado. Ok. Yo soy de mi amado. Los impulsos de su amor lo atraen a mí. Interesante. Ok. Él me busca con pasión. Ahora, la Reina Valera no fue consistente aquí con la palabra deseo. Si estaban tratando de hacer eso, no lo hicieron. No estoy diciendo que todos deberían hacer eso. Solo estoy diciendo que la filosofía del Reina Valera 60 era más así de siempre usar la misma palabra. Si es lo que pensaban que significaba. Pasión. Tiene sentido. Ok. Ahora, esto es otra discusión para otro tiempo. Pero les voy a dejar con el dilema. Ok. Les voy a dejar con el dilema de esta palabra. Que, ¿cómo lo deberíamos traducir? Si estamos viendo tres usos bastante diferentes en estos contextos. Ok. Porque estoy seguro que en Génesis 3.16 no está hablando de pasión, de amor, como está hablando Cantares. Estoy seguro. Porque está en contexto de una maldición. Estaba en contexto de un castigo. Y nadie diría que el castigo a una mujer sería que va a amar más, va a tener más pasión para su marido. Va a tener más contentamiento. Ok. Que dice, sí, contentamiento con su esposo. No pienso que eso entra en una maldición. Entonces, debe ser otra cosa. Bien. Los chatinos saben la respuesta. Los otros tendrán que esperar otro tiempo porque nos está acabando el tiempo. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar un verbo ahora. Ok. En 489. Es el verbo Naham. Ok. Un verbo bastante importante y más común. Porque los verbos se tratan de una manera un poco diferente en los léxicos. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo de donde aparece Naham. Job 42.6. Ok. Un versículo súper importante para entender el libro. O no entender el libro. Dice, Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ok. Y aquí está la palabra. Perdón. V'nihamti. V'nihamti. Ok. Ahora, todas las versiones dicen, y me arrepiento. Aquí. Pero yo estoy de la opinión que no significa me arrepiento. Aquí. En Job. Y es por un estudio de 40 horas que hice de ese versículo. Y eso fue para enseñar la escuela dominical a unos niños de 9 y 10 años en mi iglesia. Pero es, aquí en la entrada, comienza con las formas verbales que pueden aparecer en la Biblia. Ok. Que no es tan importante para nosotros, pero también nos da, ok, si es piel, va, tiene, tiene esta conjugación. En piel. Sí, aparece en piel. Aparece en nifal. Ok. Aquí. Dice nifal. N-I. Y luego pu'al. Y aparece en jitpa'el. Todas las formas nos dicen en qué puede aparecer. Luego, la primera forma es nifal. Ok. No cal. Entonces, eso significa que, o no aparece en cal, o la forma más importante, más común, es la forma nifal de este verbo. Ok. Significa un cambio de sentimiento o actitud respecto a una acción o actitud. Arrepentirse, dolerse, compugnirse, purgirse, deplorar, lamentar, ta, 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 ta. Ok. Luego llegamos al final. Compadecerse, condolerse, apiadarse, sentir lástima, compasión, piedad. Un poco diferente, ¿no? Que arrepentirse. Bueno, muy diferente. Ok. Se construye de ordinario, en forma absoluta, o con al. También con el, min, ki. Ok. Tiene todo esto. Como se puede usar con diferentes preposiciones. Luego, a. Arrepentirse. Ok. Ahora, el léxico piensa que Job 42.6 está hablando de arrepentirse. Pero otra vez, les digo que el léxico solo es una opinión. La mayoría de las veces es una opinión muy fuerte, muy sabia, muy destacada, pero no infalible. Ok. A veces tenemos que hacer nuestra propia investigación. Compadecerse. Compadecerse. Es la, el significado B. Compadecerse. Complemento explícito o implícito de persona. Ok. Ahora, no les puedo enseñar por falta de tiempo, pero, y luego se dice consolarse. Y yo pienso que Job 42.6 entra allí, consolarse. Porque nunca se arrepienta en la Biblia en polvo y ceniza. Nunca. Polvo y ceniza es una frase, si haces la búsqueda en hebreo, que habla de la debilidad humana. La debilidad de la carne humana. Ok. Entonces, Abraham dice a Dios, yo quien soy polvo y ceniza, nada más. Ok. Hablando de que frágil es. Cuando se arrepienta, se hace con qué y ceniza. Ropa áspera. Ok. Ropa áspera. Entonces, y por lo tanto me aborrezco, tampoco es una traducción muy segura. Ok. Entonces, creo que él está diciendo, estoy consolado. Estoy consolado, confortado, aliviado. Porque Dios, al final, ha hablado. Y eso es lo que estaba esperando Job. Estaba esperando que Dios viniera a hablar en el caso. Y la presencia misma de Dios, la aparición de Dios misma, fue lo que le dio consuelo. Y lo más convincente para mí es que si haces una búsqueda de Naham en todo el libro de Job, cada uso de Naham en todo el libro de Job es para consolar. Se usa para este, consolarse. Todos. Sin excepción. Entonces, todos los traductores de la Biblia que han traducido Job, cada vez que ven Naham, han traducido consolar, solo cuando llegan a 42.6 lo traducen como arrepentir. Eso me parece un poco sospechoso. Ok. Ahora, ahí llegamos aquí a pi. Eso significa que nos está dando qué significa esta palabra en piel. 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 Consolar, confortar, aliviar, calmar, tranquilizar, dar el pésame. Que no sé qué es. Y luego es cómo se construye. Ok. Y más ejemplos. Luego, los afligios de Sion. Ok. Puede... Diferentes palabras que se asocian. Otra vez. Luego, ¿qué significa en Pual? Se ve que solamente dos veces aparece en Pual. Ok. Menos mal. Hitpael. Y luego tiene dos significados en Hitpael. Y muy pocas instancias. Y ya. Luego ven aquí otra palabra aparte. Noham, que es relacionada. Pero es el sustantivo consuelo. Y eso es cómo usar un léxico. Bueno, este léxico. Ahora, sé que para la mayoría de ustedes no es práctico siempre estar haciendo esta investigación para cada palabra en la Biblia. Obviamente, para cuestiones de tiempo y todo esto. Ok. Pero, a veces hay palabras muy difíciles donde nos embarrullamos y no sabemos qué pensar. Y en vez de llamar al consultor, ahora podemos ir directamente a esto. Porque el consultor va a hacer lo mismo. Cuando pregunta al consultor, él va a hacer esto. Entonces, para hacerlo más directo, ustedes pueden buscar aquí y hacer un estudio bien de la palabra. Cuando especialmente están haciendo decisiones de palabras, términos claves, vocablos bíblicos en el Antiguo Testamento. Y hay muchos. Hay muchos. Entonces, sí. Desafortunadamente, Paratext no incorpora este diccionario en su sistema. Sería bonito poder ir aquí y hacer clic con la derecha y decir, ok, vamos a buscar esto en el diccionario de Alonso Schoeckel. No. No tiene esto. Solo tiene diccionarios en inglés. Tristemente. Me dicen que está a punto, sociedades bíblicas, de tener una herramienta para desarrollar y lanzar esta herramienta con posibilidades en español. Entonces, todas las glosas aquí abajo que ven en inglés ya podrían poner eso en español. Y también un léxico en español incluido. Eso está en el porvenir en Paratext. Así que se pueden animar, emocionar, pero todavía no ha llegado. Mientras tanto, y les voy a enseñar mañana, digo, miércoles, cómo usar ESWORD para hacer búsquedas más rápidas y más abreviadas de los significados de palabras. Si no quieren acudir siempre a este léxico, porque no es muy práctico, puede tomar 10 minutos para encontrar una palabra, ¿no? Y no todos tenemos ese tiempo. Entonces, ya tienen su tarea, su tarea va a ser de usar este léxico y buscar esas dos palabras, creo que una palabra allí y leer lo que dice, ¿no? Y tratar de entender todo lo que está diciendo. Muy bien.